Es lo que siempre había soñado. Escucha, casémonos. Casémonos esta misma noche. Pero, ¿tres meses? ¿Para qué casarnos ahora? Bueno, ¿crees que voy a dejar libre a una pelirroja tan atractiva como tú? ¿Qué pasaría si llegara otro tipo? Quiero tenerte segura. Quiero tenerte segura. Quiero tenerte segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta que la muerte no se pare. Mira, hasta que la muerte no se pare.